Música Muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a este nuevo video En el cual vamos a estar comparando dos variantes bastante buenas Así que si, desde un inicio puedes elegir cualquiera de las dos Que lo digo desde ya Y es que estamos hablando de Saxo Epico y de Terminator Dos variantes con habilidades similares pero distintas En el caso de Saxo Epico tenemos que él se va a generar un efecto positivo aleatorio Por cada 10 golpes de combo Si no me equivoco son como 5 segundos que dura el efecto La verdad no lo he contado pero más o menos si dura como 5 segundos No es la gran cosa pero te puede secar de algún apuro Y bueno, su habilidad principal que es la que nos interesa Es que obtiene 3% de daño extra por cada golpe de combo hasta un 200% Es muy importante recalcar que no hace falta que sean daños críticos Así que es una diferencia que la marca bastante de Robo Fortune Y lo más aconsejable con él es llevar un set que te permita dar golpes multi hit No equiparte golpes que solo den uno o den pocos difíciles de encadenar Por ejemplo, este es difícil de encadenar en mi opinión Este, aunque es verdad que mete muchísimos golpes La verdad es que no merece tanto la pena como el bloqueo principal Y eso, principalmente busquen movimientos que beneficien los combos Y que sean multi hits fáciles de encadenar En el caso de Robo Fortune Vamos a verla Y es que esta si necesita que sean golpes críticos Cada golpe crítico que impacte incrementa el daño en un 3% de forma permanente Esto de forma permanente quiere decir Que incluso si la matan y la reviven Va a conservar el daño que ganó en un momento Así que es bastante importante recalcarlo Porque a diferencia de Big Bang Ella no necesita mantener un combo Ella se lo queda Y ese ataque solo va a seguir aumentando Con ella obviamente Es muy, muy, muy importante tener Muchísima taza crítica La más que puedas Te digo que perforación también estaría bien Porque es una plata y tampoco hace tanto daño Pero un aspecto negativo sobre ella Es que me parece que el ataque que tú le añades con movimientos No aumenta ese porcentaje que puedes ganar Entonces siempre te vas a quedar con el ataque base Y eso va a ser lo que se va a aumentar Aún así no viene mal ponerle algo más de ataque Pero no es lo principal Mejor busca daño crítico Taza crítica y perforación Y bueno, como es costumbre Vamos a compararlos en experimentos malditos Lo cierto es que Como les digo Son buenas variantes ambas Entonces Cualquiera que elijas está bastante bien Quizá depende de tu estilo de juego De lo que buscas en una variante Esas cositas pueden ir variando Dependiendo de cómo juegues Vaya Yo no te voy a decir cómo jugar O qué está bien y qué está mal Ahora, en uno de soportes Realmente lo único que necesita Terminator Es a la protegida A ver si tengo una Esta La protegida que aumenta Los golpes críticos Pero no la vamos a llevar con ella El Big Band es un poquito más autosuficiente Pero no tanto No te confías con él Porque Aunque puede recuperar vida Ganando una Curación Lo cierto es que Como depende es de la suerte De la aleatoriedad Pues No termina Siendo del todo útil Esa habilidad Entonces Lo principal es Ganar Ataque extra con él Miren lo fácil que es Encadenar Combos Y todavía puedo seguir Y eso está Haciendo mucho daño Como ven Los efectos especiales No duran ¿Qué? Como ven Los efectos positivos No duran tanto Entonces Si los buscas Porque Piensas que se puede dar Autosoporte En brechas Pues la verdad es que no Aunque No sé Qué tanto Se la rife En brechas Vamos a acabar con esto Y claro Ahorita es fácil Porque estamos En el primer escalón Creo que lo interesante Se va a venir más adelante Sin embargo Ahora es el turno De terminito Para ver Que anda con sus habilidades Y es que Con ella Me voy a dejar matar En el Con el segundo oponente Para que así Se quede con el ataque Que Generó Y veamos Si puede Mantenerlo todavía Después de revivir Que yo recuerde Si lo hacía Pero A como andan Los bugs Pues Pues no Me atrevo a asegurarlo Para darnos una idea La patada baja Deslizándonos Causa 23.000 de daño Así que nos alejamos De esta Bueno De hecho Deberíamos Dejarnos matar Y así Vemos ¿Qué onda? Vamos con Valentine Y ok Yo En serio Recuerdo que Si lo hacía Así que Esperemos No quedar mal Y a ver Muy lejos Me hice Creo que la mató No A ver 19.000 Sí Lo mantiene Eso es lo que Me parece Que el daño crítico Varía No lo recuerdo Pero bueno El chiste es Que si mantiene El ataque Porque Aunque varíe Un poquito Haya sido Un poquito menor Pues La diferencia Sería más alta De De no Recuperarlo De no mantenerlo Perdón Entonces Si Efectivamente Lo mantiene Mantiene El ataque Que ella gana A ver De nuevo es el turno De Big Band Lo bueno Al ser una Comparativa Entre Plata Y un oro Es que ambos Son fáciles De subir Quizá El oro Un poquito Si estás Empezando Pero Tampoco Es tan Complicado Que digamos Subir un oro Así que Es cuestión De tiempo Y Si me preguntan Que si tienen A uno Y si deberían De subir Al otro Lo cierto Es que En mi opinión Si Porque Sus habilidades Se diferencian Lo suficiente Como para Necesitar La habilidad De una O de la otra O quizás En Reinos Paralelos Pierdes A una Y puedes Utilizar La otra Eso está Bastante bien Lo bueno De estas variantes Es que Como su Ataque Es acumulativo Pues Realmente Pueden Hacerle frente A esas variantes Hiperpoderosas Que Tienen Muchísima Muchísima Defensa Así que Si las estás Buscando Para reinos Paralelos Está bien Si las buscas Para pelis Premiadas Está bien Pero Como no juego Brechas Desde hace Como Un año No opino Aunque Terminator Si la usaba De vez en cuando Cuando veía Una Reflejo Maldito A ver Y ya Ustedes Me dirán Cual prefieren Más La verdad Es que No les voy A decir Porque Sus Habilidades Aunque Similares Diferentes Y Y eso Lo marca Todo El que Sean Diferentes Pero Similares Hace Que ocupen Roles Un poquito 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 Distintos Casi nada Tipo Si quieres Llevar Solamente A una Variante En vez De llevar A dos A lo que Me refiero A esto Es llevar Un soporte Pues Quizá Te recomiendo Más A Big Band Pero Si Sabes Que puedes Perder A la Variante Pues Llévate A Terminator Porque Así Cuando la Revivas Va a tener Vida Y Hicieron Que este Movimiento Conecta Más Bueno Perdón Estaba Dicen Pues Eso Que Cuando Reviva Va Hacer Mucho Daño Y que Eso Te puede Dar Alguna Partida Te puede Salvar Si estás Algo Mal En una Situación Complicada Entonces Eso Tú Elige Lo que Quieras En serio En mi Opinión Ok Esto va 100% En mi Opinión Porque Porque Se me Se Feo No Darlo Yo Subiría Ah Mira Que suerte Se dio justo Justo inmunidad En mi opinión Yo subiría De nuevo A Robo Fortune Y si Sé que La bestia Sé que Aunque 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 los Efectos Positivos Pues Hacen Un poquito Más Interesante A la variante De saxo Épico Lo cierto Es que Ella me Encariña Con ella Y Vaya Que les puedo Decir Mi Variante Favorita Mi Primera Variante En diamante Lo hago Todo Por ella Así que Nada Creo que Voy a ir Dejando El video Por aquí Ya ha sido Suficiente Como para Que Saquen Sus propias Conclusiones Como les digo Ambas Son Excelentes Suban A cualquiera Zúmbalas A ambas Si es que Pueden Entonces Nada Un combate Entre gemelas Y Me despido Y Dejamos El video Por aquí Así que Nada Sé que Están Tardando Un poco Más Salir Los videos Tengo Una idea Por ahí Pero Grabar Audio Está un poquito Complicado Y Como ya vieron Son las Casi Las dos Entonces Nada Nos vemos En el próximo video Y Se cuidan Beban agua Vayan por la sombra Nos vemos Bye Bye Bye